La Canirac y el Consejo Coordinador Empresarial se manifiestan en contra de la determinación de Hacienda Federal de que los bancos cambien de forma limitada los dólares norteamericanos, ya que aseguran esto solo beneficia a las especulaciones de las casas de cambio y en un destino turístico como Playa del Carmen afecta negativamente a todo el sector laboral turístico, quienes reciben sus propinas en divisas extranjeras de los vecinos del norte principalmente. Se vuelve a equivocar el gobierno federal y las estrategias, ya que nuevamente le da a todos los centros cambiados la posibilidad de seguir especulando con el dólar y obviamente pues como muchos saben hay mucha gente que se dedica ahí a los malos manejos del dinero y que eso era lo que favorece este tipo de situaciones, además de darles el negocio privilegiado a las casas de cambio. Es por ello que todos los sectores productivos turísticos de la Riviera Maya dicen que alzarán la voz con la Comisión Nacional Bancaria, ya que la base trabajadora de la principal industria de este destino se estará afectando pues las llamadas casas de cambio, de las cuales incluso hay algunas de dudosa reputación. Especulan con el valor de las divisas a su antojo, atentando contra las ganancias de los meseros, guías de turistas y comisionistas. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan de Dios Chancawich, aseguró que es necesario que se haga un consenso en el cual se tome la opinión de los lugares turísticos, ya que con esta decisión también se ven afectadas las grandes inversiones extranjeras que usan esta divisa en la Riviera Maya, además de que el dólar aquí es como una segunda moneda.